Hemos visto como la adecuación se ha ido en la debacle, donde vemos tremendas diferencias, pero no es culpa de los niños, ni de los adolescentes, ni de los estudiantes, es culpa de la política, del gobierno y del Estado. Entonces en eso sí debemos colocar el foco. Y por eso no estoy de acuerdo a lo que hizo el diputado, ¿sabes? ¿Cierto? En el Parlamento, donde además utilizó a las niñas. Y donde creo que acá no hay nadie que se haga cargo. Y un gobierno que vino a generar los cambios, tampoco lo ha hecho. No hay una agenda, no hay una propuesta clara, ni tampoco están disponibles. Si bien acá se nombró los recursos que no se quieren aprobar, es que yo si tengo un Estado que es un mal administrador no puedo entregarle más recursos. Menos cuando veo cómo se pierden y se despilfarran todos los recursos que tiene el Estado hoy día.